El Ayuntamiento de Castellón ha rendido homenaje al comercio, reconociendo así su contribución a la dinamización de la ciudad. Un año más, el Salón de Plenos del Consistorio ha sido el escenario de la Gala del Comercio Veterano, de esas pequeñas empresas que con su trabajo han ayudado al crecimiento de Castellón. Este año son tres los galardonados, la tienda de electrodomésticos Geilo, el kiosco Estanco Ribes y el puesto de frutas y verduras Rosalía en el mercado central. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, junto con la concejala de comercio Carmen Albert, ha entregado a los premiados una recreación de los comercios producida en cerámica y un diploma conmemorativo. En el transcurso del acto, el primer edil ha dirigido unas palabras a los homenajeados que estaban acompañados por familiares y amigos, donde ha reconocido el trabajo, esfuerzo y la dedicación de todas estas empresas que son el motor de la economía de la ciudad. Esta iniciativa que hacemos desde la concejalía de comercio todos los años pretende justamente valorar y recompensar ese esfuerzo y esa tradición en mantener el comercio tradicional. Un comercio que es el corazón de la ciudad. Evidentemente, sin comercio, la ciudad moriría. Al finalizar el acto, los premiados han posado para la foto que pasará a formar parte de la historia de estos establecimientos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!